hola en este vídeo os quiero mostrar la manera de limpiar la plata como lo hago yo en casa pienso que es una manera fácil y económica y bueno espero que vosotros también lo lo podáis utilizar aquí os enseño las dos piezas que voy a limpiar una sortija y la cadena y vamos a ello pues pongo un poco bicarbonato en la palma de mi mano cojo las piezas las froto las voy frotando así en mi mano la sortija también ahora cojo una servilleta de papel lo he hecho aquí bueno espero que este consejo os sirva para ponerlo en práctica y os dé una buena solución ya sabéis es económico el bicarbonato y siempre es un producto que se suele tener en casa no al menos y espero vuestros comentarios hasta pronto